Y este domingo se realizó con éxito la segunda edición del Maratón Caracas 42K y el Medio Maratón 21K, en el que participaron cerca de 6.000 corredores de 31 países. A las 6 de la mañana arrancó la actividad en el Parque de los Caobos, que es avalada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. El colombiano David Cardona fue el ganador de la prueba masculina, al dejar tiempo de 2 horas y 19 minutos, y fue escoltado por el keniano Chadrak Mayano y el brasileño José Da Silva. El venezolano mejor ubicado fue Jefferson Rivas, quien llegó a la sexta casilla con 2 horas y 28 minutos. En femenino, la victoria fue para la brasileña Coesayo Carballo, quien tuvo crono de 2 horas y 53 minutos. En tanto, el Medio Maratón fue para Lervis Arias, quien culminó con una marca de 1 hora, 7 minutos y 26 segundos. Además, Michael Melame volvió a dar una muestra de gallardía. El atleta que el año pasado completó los 42K del Maratón de Nueva York esta vez culminó los 21K con tiempo de 3 horas y 24 minutos, tras salir desde el Rosal a las 4 y 30 de la mañana. El maratón fue además una prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Londres, pero ningún participante logró las marcas mínimas.